Hey, yo soy Perciferiando con... Melanie Baby FMK, Mia, Coscu, Calle 2 Remix, ¿sabes? Coscu es la primera vez que lo va a escuchar cantar ¿Sí? Ay, pero no me metía mala, ¿cantaba bien? Sí ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho algo y por no intentarlo? De a poco tus ganas se iban desgastando Y hoy me duele saber que ya no estás aquí No suban de antes, Joscu, dice, oh, mirá No veo lo que tú y hasta que lo perdí Cuando tú dijiste que esto llegó a su fin Los dos sabemos que estás hecha pa' mí Perdón por no contarte lo que sentí Es que no pude ni explicármelo a mí No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena, tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena, tal vez amarte ha sido un error Vivo desorientado, baby Desde que tú no estás Desde que tú no estás No existe el tiempo, ni el espacio, ni la libertad No entiendo cómo no lo vi Pasarte sincero en el fondo aunque duela mi vida Yo lo presentí Como sin decirlo en el fondo en tus ojos Deía que tú ibas a partir No me pidas que deje de amarte Ni que el tiempo ayudara a olvidar Y solo quiero volver a abrazar y recuperarte Y aunque pase el tiempo no te olvido La canción original de quién es De Costco me imagino, ¿no? A ver De FMK 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 Hay Tiene millones, ¿ah? ¿12 millones? Hace 30metros La canción No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin más Heééééé Regra, tal vez a martes Y a No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó Lo tenemos nosotros Esperándote en la calle 2 Nena, tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Baby Nena, tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena, tal vez amarte ha sido un error Buenas, nena Ya he escuchado cantar a FMK y a mí Pero a Costco No, y le metí bien Qué loco, me gustó ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora dejó cantar? Cuando se llegó a otras cosas Bueno, es que ella tenía la popularidad que buscar de repente No le apasionaba tanto a la música Aunque tenía su banda Quién sabe, pero estuvo bueno Pero estuvo chévere, me gustó Bueno, ya ha dicho, eh, eso es un error